Mi experiencia con la planta tratadora de aguas. Yo todos los días salía por la ciclopista, jogging con mi perra, ¿no? De repente soltaban los chorros de agua, que muy mal todos, porque en lugar de regar, te empapaban. Yo entonces brincoteaba a ver a dónde, me metía por ahí, por un seto ahí al campo de golf, campo de golf inundado de aguas negras, inundado de aguas negras. Chapaleando ahí, dices, bueno, ¿por dónde me voy? Déjame yo a bañarme, ya mi perrita igual, Dios mío. Bueno, pues me tomé la molestia, me hice amiga de todos los jardineros del Hotel Presidente que estaban, y me saludaban todos, y le digo, oye, te pido un favor, llevé mi botella, llénamela con... Estaban funcionando los rociadores, ¿no? Lléname esta botellita con esta agua. La llevé al laboratorio. La llevé al laboratorio. Yo no te puedo decir la cantidad, es una... Hay un margen, este, digo, máximo. Esto era 400 veces más lo de heces fecales que había con lo que riegan el club de golf. Los pobres turistas pasan ahí, caminando, te lo digo, y hasta se refrescan con el agua. Bueno, no sabe nada. Fui a la planta, este, ahí. Me tardaron en recibir hasta que yo creo que dijeron, para que nos deje de fastidiar esta señora, la vamos a recibir. Les llevé el resultado del análisis. Sí, estamos en eso. Estamos ya, este, renovando todo, y la vamos a invitar cuando ya todo esté bien. Pero de veras, le digo, porque si no me invitan, voy a estar... No, 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 si pierda, cuidado, la vamos a invitar. ¿Tú sabes cuándo llegó esa invitación? Nunca. Nunca, nunca. Y le hablé al señor, se negaba, porque tenía el nombre de todo ya, se negaba, nunca más me respondían. Y pues no hay más que ver cómo sigue oliendo. Así de fácil. Entonces, así es todo, así es todo. Así es todo. Así es todo. Pero es triste, porque estamos hablando de pop to pop, que es el tema original que nos tenemos aquí. Pues sí, pero la planta está... La planta está justo en la entrada. Está en la entrada. Esa es nuestra tarjeta de... Exacto, de presentación. De presentación. Bueno, miren ustedes, no sé si sepan que todo esto ha llevado a que ustedes han perdido considerablemente la plusvalía de sus propiedades. Desde luego. Considerablemente. Es más barato comprar una casa en pop to pop, que comprar una donde te gusta. En cualquier edificio nuevo. En cualquier edificio nuevo. En esta zona. En esta zona. En cualquier edificio nuevo. Esa es la tristeza. En cualquier edificio nuevo. En cualquier edificio nuevo. En cualquier edificio nuevo. En cualquier edificio nuevo.